Dígame mi gente ¿Cuál es peor para usted del coronavirus o del PLD? ¿Del coronavirus o del PLD? En mi quisqueya querida Todos tenemos un coro, no hay una plaga más mala El partido come solo, son un cáncer terminal Que hay que cortar de raíz, despertemos la conciencia Hay que salvar el país Dígame mi gente ¿Cuál es peor para usted del coronavirus o del PLD? ¿Del coronavirus o del PLD? ¿El coronavirus todavía no ha llegado? Y es por eso que hay personas que están un poco asustados Pero el PLD tiene 20 años y quieren 4 años más Para seguirnos robando Dígame mi gente ¿Cuál es peor para usted del coronavirus o del PLD? ¿Del coronavirus o del PLD? Que esa gente han acabado Para que lo sepa usted En salud y educación Y también en Odebrecht Recuerden la onza También los tucanos se han llevado todo Reaccionen hermanos Dígame mi gente ¿Cuál es peor para usted del coronavirus? ¿O del PLD? ¿Del coronavirus o del PLD? Tienen secuestrado todo Lo peor es la justicia, corrupción e impunidad Y compran los periodistas Hacen sus negocios Sin licitación Y si los denuncias Dicen que es difamación Dígame mi gente ¿Cuál es peor para usted del coronavirus? ¿O del PLD? ¿Del coronavirus o del PLD? Por eso es que yo te pido Que a la hora de votar Pongas toda tu conciencia Si el país quiere salvar No cometas el error No te lleves de tramposos Defiende tu dignidad Por Dios no vendas tu voto Dígame mi gente ¿Cuál es peor para usted del coronavirus? ¿O del PLD? ¿Del coronavirus? ¿O del PLD? ¿Del coronavirus? ¿O del virus? ¿O del PLD? ¿O del virus? 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 Gracias por ver el video.